para hablar de lo que va a pasar en Mendiolasa el próximo 14 de abril y con él hablamos hace unos días por teléfono, pero nos debíamos una visita y una charla acá en el piso de la radio. Estamos con Tomás Grunau, candidato a intendente por Vamos Mendiolasa. Tomás, ¿cómo andás? Y buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes también para vos y un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias por venir. Estás acompañado, te pido que te acerques porque es un amigo, porque lo queremos mucho y porque forma parte de lo que fue el origen, el inicio de esto que es Buenavista Radio y es Julio Chit, que además está participando y trabajando en Vamos por Mendiolasa. Así es, buenas tardes Miguel, buenas tardes María, buenas tardes a la audiencia de Buenavista. Un placer, una alegría volver acá a este lugar que construimos junto con amigos y amigas y bueno, ver que aparte ha crecido tanto, la verdad un gusto, una alegría. No estás volviendo porque nunca te fuiste. Algo así como Pichuco. Es como Pichuco. Así es. Y bueno, tengo ahora la alegría también de estar trabajando con Tomás en esta propuesta que es Vamos en Mendiolasa. Me presento como concejal en las próximas elecciones. Bueno Tomás, es tu debut, ¿no? Lo que es una elección que te lleva como encabezando una lista para una ciudad de Mendiolasa donde yo digo que a diferencia de las otras localidades que votan en esa misma fecha, ahí parece que la campaña está mucho más caliente, lo ves en las calles, lo ves en las discusiones, lo ves en las redes sociales. ¿Cómo estás viviendo este debut en este turno electoral? Bueno, la verdad que sí es mi debut, como decías vos, en esto de participar en una elección y te diría que de la lista la gran mayoría también es el debut de esto de participar en elecciones porque hay personas que no vienen de la política ni del ámbito público y que también están haciendo su debut. Personas apartidarias que no pertenecían a ningún partido o a ningún espacio político y hoy se han sumado también en este trabajo que venimos haciendo. También tenemos como Julio, como Lola, como Costanza, algunos de los compañeros que sí tenemos experiencia en la gestión pública y que a pesar de eso también estamos haciendo el debut. La verdad que bien, confiados, trabajando mucho. La verdad que la responsabilidad de representar al gobierno de la provincia de Córdoba, de representar a Juan Esquiareti en Mendiolasa es mucha. Así que redoblando el esfuerzo obviamente entre todos, caminando la calle, charlando con los vecinos. Hemos armado un muy lindo grupo de trabajo, como te decía recién, con gente profesional, con personas jóvenes, con algunas no tan jóvenes, con mucha experiencia y con todo el respaldo del gobierno de la provincia de Córdoba por atrás para poder llevar adelante la mejor gestión si los vecinos de Mendiolasa nos eligen el próximo 14 de abril para que conduzamos los destinos de la ciudad. ¿Cómo se hace meterse en la discusión, digo, cuando hoy tenemos un Daniel Salim que lleva 20 años en el poder, en el gobierno, que iría por lo que puede ser su última posibilidad para conducir los destinos de la ciudad, pero que tiene ya un recorrido, creo que es un récord prácticamente que podría llegar a alcanzar. Por otro lado, otro candidato, Dalke, que armó un frente con fuerzas que antes no terminaban nunca de ponerse de acuerdo, que ahora parece que confluyeron una candidatura. Y ustedes que aparecen con el partido, con Vamos Mendiolasa, con la figura fuerte de Juan Esquiareti. Y este Hacemos Córdoba, que está un conglomerado de partidos muy ampliado. ¿Cómo hacés meterte en esa discusión, Tomás, vos en este momento, para que los vecinos empiecen a pensar que no hay una o dos alternativas, sino que hay por lo menos más de tres? Bueno, como te decía recién, creo que lo principal o la principal característica que tenemos es que hemos armado un grupo de trabajo muy sólido y muy profesional y con experiencia en gestión pública, con experiencia en la gestión privada. Y creo que eso le va a dar un salto de calidad a la gestión el día que nos toque gobernar, porque la verdad que es de destacar el grupo que hemos tenido. Tenemos, bueno, Julio está trabajando en todo lo que es seguridad en el Ministerio de Gobierno de la Provincia. Costanza Mías, que es candidata a concejal, que viene trabajando en la Secretaría de Ambiente y maneja la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos del departamento Calamuchita, donde trabaja con 20 municipios del departamento Calamuchita en lo que es el enterramiento de la basura. Lola Segovia, que viene trabajando en la Secretaría de Equidad y Géneros, con todo lo que eso lleva de la cuestión de géneros y trabajando en programas para y por la mujer, que nos parece sumamente importante también darle un espacio de relevancia. O sea, después hay algunos otros compañeros que vienen de la gestión privada, que hacen de abogados profesionales que se han sumado, y creo que eso le da un salto de calidad en esto de poder llevar adelante la gestión. No es fácil conducir un municipio y por eso nos hemos preparado. Y la discusión también nos metemos porque vemos en la gente, primero, un hartazgo hacia la figura del intendente. Vos decías que va a cumplir 20 años el 20 de diciembre. Y el hartazgo, no en lo personal, hacia con el intendente, pero sí en la gestión y sobre todo con su grupo de trabajo, con sus funcionarios, que me parece que eso ya se nota y lo venimos charlando y todos nos dicen lo mismo. Y bueno, la otra fuerza que se han juntado, nosotros la verdad que no compartimos su mirada de trabajo, su mirada de construcción. Pero bueno, en esto vamos a competir en las urnas. Nosotros creemos que tenemos las mejores propuestas, que tenemos el mejor equipo y que tenemos, por supuesto, el respaldo del gobernador que ha hecho para poder llevar adelante la gestión. Una pregunta que le hago a los dos. En esta elección, ¿ustedes creen que lo que define es lo que ocurre en Mendiolasa o influye el contexto provincial y nacional? Digo, ¿hay un voto ideológico también que puede actuar en esta elección? ¿O es netamente si el vecino le recoge los residuos, si tiene las condiciones mínimas para que la cosa funcione en la ciudad? ¿Por dónde va a pasar la cosa? Me parece que es importante caracterizar a Mendiolasa como una ciudad realmente muy heterogénea, muy diversa. Y en ese sentido creo que es un componente el que construye la decisión del electorado a la hora de votar el domingo 14 de abril. Es indiscutible que hay un contexto nacional donde Macri, a las claras, ha hecho una gestión que ha ido en detrimento de la vida, de la calidad de la gente y eso en Mendiolasa se percibe. Y en contrapartida hay un gobierno provincial que aún en ese contexto tan difícil que se vive a nivel nacional, ha podido dar muestra de su capacidad de gestión, avanzar en obras muy importantes para la provincia y también en Mendiolasa, por supuesto. Está demostrado ese camino que ha hecho Juan Esquiaretti para demostrar que es un gran gestor a pesar del momento que vive el país. Y también, por supuesto, es otro componente más local donde el vecino advierte una gestión, como decía Tomás recién, agotada, desgastada, que no ha sabido planificar el crecimiento de la ciudad, que viene corriendo por detrás del crecimiento de Mendiolasa, exponencial, además, dicho sea de paso, salió y comenzó a gobernar Mendiolasa con mil habitantes y hoy tenemos cerca de 20.000 habitantes que viven en Mendiolasa. Y bueno, y está a la vista que no ha podido planificar ese crecimiento mejorando los servicios, mejorando la infraestructura de la ciudad, pudiendo prever también espacios de encuentro, de encuentro a nivel de lo cultural, de lo deportivo, de lo social. Creo que también en ese sentido hay una potencialidad que tiene nuestra lista que tiene que ver con poder expresar esa diversidad de Mendiolasa con vecinos de todos los barrios de la ciudad, con diferentes trayectorias, con diferentes historias a nivel de lo social, de lo económico, de lo cultural, sin sectarismos. Creemos que esa fuerza también nos permite poder dialogar en cada barrio con las versiones de Mendiolasa, porque también expresa eso a la lista, una diversidad que también es la que tiene la ciudad de Mendiolasa. Me van llegando algunos mensajes que hemos publicado, y acá, bueno, se llama Jorge, no lo conozco, y dice, preguntarle a Tomás Grunaut si él piensa que Mendiolasa es más una ciudad o es un campo, por esto del eslogan de San Libi, ¿por dónde tiene que ir el futuro de Mendiolasa? Mirá, en eso, lo primero que te puedo decir, creo que Mendiolasa es hermosa por su entorno, por su naturaleza, por el medio ambiente que tenemos, y creo que eso es una de las características de por qué elegimos vivir en Mendiolasa, y por supuesto que eso hay que cuidarlo y hay que preservarlo y hay que, digamos, planificarlo a futuro para que nuestro medio ambiente se fortalezca y lo podamos ver por muchos años más. Pero sí creo que así como cuidando ese medio ambiente y fortificando ese medio ambiente, podemos tener una ciudad mejor. Yo creo que no hace falta romper esa belleza que tenemos para tener una ciudad mejor. Nosotros decimos que cuidando el medio ambiente, cuidando la naturaleza, podemos tener una ciudad mejor, y que se quede tranquilo que tenemos muchas ganas de cuidar ese medio ambiente que nos rodea y todos somos enamorados de Mendiolasa. Y esto que preguntaba Jorge, me recuerda a una cosa que siempre dices a Libi, cuando yo fui intendente por primera vez, tenía menos de 5.000 habitantes y ahora soy intendente en una localidad que ha tenido la tasa de crecimiento más importante de América Latina en los últimos 20 años. Y se lo pone como un mérito, como una medalla eso. Bueno, pero eso creo que no... A ver, el crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad no ha sido por mérito del intendente, sino porque el vecino ha decidido irse a vivir a Mendiolasa. De hecho, tenemos barrios en donde primero iba la gente y después venían los servicios. O sea, que nos está diciendo que la falta de planificación que ha tenido o la falta de visión que ha tenido el intendente ha sido total. Entonces, el mérito es del vecino que eligió Mendiolasa para vivir y no del municipio que no acompañó ese crecimiento, primero ordenándolo, planificando los servicios a futuro y planificando la cantidad de gente que iba a vivir y qué servicios íbamos a necesitar para que esa gente pudiera vivir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hoy es justamente pararnos donde estamos y planificar en conjunto con los vecinos los próximos 30, 40 años de la Mendiolasa que queremos. Como te decía recién, obviamente, cuidando el medioambiente y fortaleciendo ese medioambiente que es tan hermoso. Julio, te hago una pregunta porque vos el tema conocés porque trabajás también en eso. Hay una situación en Sierras Chicas que se ve en todo el corredor que ha recrudecido los episodios de inseguridad. Y se habla mucho de lo que pasa en Mendiolasa, lo que pasa en Villallende, lo que pasa en Junquillo, Río Ceballos. Y cuando hablás con la policía te dicen no, el tema ahora es la cercanía con Córdoba, que esto y que lo otro. Bueno, cuéntenme alguna idea, teniendo en cuenta que además la ciudad no tiene policía propia, pero qué se puede hacer en materia de seguridad porque hay una demanda que aparece siempre. Miguel, se puede hacer mucho, la verdad. Mira, creo que el abordaje de esta problemática que aparece siempre al tope de cualquier encuesta cuando uno habla con cualquier vecino, la inseguridad figura como una demanda a resolver de manera urgente. No puede ser resuelta de manera espasmódica con iniciativas que solamente responden a un contexto electoral. Tiene que ser política planificada a largo plazo. Y aparte abordar de una manera integral. Creo que en esto es muy importante trabajar en la prevención. Es fundamental. Todavía las sierras chicas no revisten el nivel de complejidad en materia de delito que puede revestir Córdoba, la ciudad de Córdoba capital. Pero antes que eso ocurra, hay que poder prevenir. Y en la prevención es fundamental que participemos todos. Está aprobado esto en el mundo entero, que no solamente alcanza con que la policía tome la tarea y la responsabilidad de hacerse cargo de la inseguridad. Hace falta el compromiso de toda la comunidad y de sus fuerzas vivas organizadas en un espacio común. Y esto también ha sido parte de una política implementada por el gobierno de la provincia de Córdoba en la ciudad de Córdoba capital. Promoviendo los consejos barriales de seguridad ciudadana que son un dispositivo comunitario ciudadano para generar ese espacio de encuentro y trabajar por la seguridad. Entonces, cuando encontramos un espacio verde sin vida, deshabitado, es un espacio mucho más inseguro que si tuviese actividades deportivas, culturales y recreativas. Un barrio mal iluminado es un espacio mucho más inseguro. Calles que no estén bien mantenidas también son mucho más inseguras. Y todo eso atenta contra la vida comunitaria. Y en definitiva, cuando se fortalece la vida comunitaria, estamos fortaleciendo un tejido social que cuanto más débil se encuentra, es mucho más vulnerable a la inseguridad, al robo, a la violencia en todas sus manifestaciones. Creo que esto es fundamental para trabajar sobre el tema de la inseguridad en Sierra Chica y prevenir. Y también proponemos, en ese sentido nosotros, en esta campaña, poder traer a las Sierra Chicas el dispositivo de la policía barrial, que es una policía de proximidad, creada por el gobierno de Córdoba en el año 2016, y que es una policía que tiene que ver con recrear esa figura de policía de barrio, que conoce al carnicero, al verdulero, al almacén de la esquina, que conoce a cada vecino, y que también en ese conocimiento mucho más cercano puede construir un mapa mucho más real de lo que es la problemática del delito y la inseguridad, y construir mapas que permitan abordar esa problemática con diferentes estrategias. Y en esto, si puedo sumar a lo que estaba diciendo Julio, vos recién decías que nosotros no contamos con policía, lo cual es verdad, el servicio lo presta la policía de la provincia de Córdoba, pero sí tenemos a Seguridad Ciudadana que podría trabajar en la prevención del delito ayudando a la policía de la provincia de Córdoba, por supuesto sin pedirles que se conviertan en agentes de policía porque no lo son, pero sí haciendo el trabajo de prevención del delito con agentes de Seguridad Ciudadana capacitados para hacerlo, y por sobre todo teniendo los móviles en la calle, patrullando la calle, lo cual hoy no sucede, de hecho Seguridad Ciudadana lamentablemente trabaja hasta las 10 de la noche, es decir que durante la noche, durante la madrugada no tenemos esos móviles patrullando, entonces creo que nosotros desde el municipio sí podemos colaborar con la policía de la provincia de Córdoba en esto que decía Julio de prevenir el delito. El año pasado Salivi también habló de problemas que había en el municipio, problemas financieros, y bueno, le echó la responsabilidad a la situación económica del país, incluso hablando de que la inflación no era lastimada en su momento, de una manera desmarcándose también de lo que es Cambiemos a nivel nacional y él dentro del radicalismo. ¿Cómo leen esta situación de la que él en un momento tenía estas dificultades, lo reconoció para abonar sueldos, no? Mirá, nosotros sabemos que tenemos un municipio que primero recauda mal, y segundo es poco eficiente en el gasto, y en eso por supuesto que entendemos la situación económica que está viviendo el país, y la gravedad de la situación económica que está viviendo el país. Pero a ver, tenemos de un ejemplo claro que tenemos un gobierno provincial que sufre la misma situación económica que sufre el municipio, y que sufre el resto de los municipios, y que sufre el resto de las provincias, pero están las claras que bien administradas, esos recursos bien administrados, se pueden invertir en obras, de hecho lo estamos viendo por toda la provincia, con todas las obras que está llevando el gobierno de la provincia de Córdoba, y de hecho nosotros, una de nuestras principales propuestas que tenemos es justamente reducir en un 30% el impuesto inmobiliario municipal, la tasa inmobiliaria municipal, diciendo que teniendo una mejor recaudación y siendo más eficiente en el gasto, y por supuesto que préstandole los servicios al vecino, esto va a estimular el pago de los impuestos, vamos a poder soportar esa reducción del 30% que le vamos a hacer al vecino, y así como te digo que en la provincia está visto que bien administrada se puede hacer obras, desde el año 99 nosotros tenemos la reducción del 30% de impuestos en la provincia, y la provincia funciona, y es una de las mejores provincias administradas del país. Sí, sumó lo que decía Tomás, también creo que, y en otro ejemplo muy claro de cómo el gobierno provincial ha sabido, me parece, capear temporal, digamos, esta crisis, el gobierno hace poco lanzó una ley que promueve la economía social, la más llamada economía informal, y en Mendiolasa también encontramos un montón de estos productores locales, artistas, artesanos, que si hubiese una decisión del gobierno municipal de acompañarlos, también sería una forma de mejorar la economía local de la ciudad de Mendiolasa, y que también eso después redunde en una mejor recaudación impositiva, entonces también creo que es importante que el municipio tome una participación, como decía Tomás, activa en ese sentido en la economía local. Ahí puedes conocer la situación, como decía Tomás recién, a nivel nacional, hoy el dólar trepó los 45 pesos, los aumentos que se vienen en materia de gas, en materia de electricidad, que son insostenibles, pero hay cosas por hacer también a nivel de la ciudad de Mendiolasa, y nuestro municipio es responsable de tomar medidas. Siempre se dice, y lo dice el mismo Salivi, que él es el más peronista de todos los radicales, que incluso él cambió la fecha, la despegó de la elección a gobernador, y con esto también hubo un acuerdo con el gobierno provincial, y se jacta de su relación con Schiaretti, como dando a entender que hay un apoyo, no explícito, sino un poco opaco o implícito hacia él. Se los pregunto a ustedes que ustedes sí representan al partido del gobernador Schiaretti. ¿Eso es cierto? Mirá, en esto, yo como funcionario, hace varios años que vengo recorriendo la provincia de Córdoba, del pueblo más chiquito hasta el pueblo más grande, y la relación institucional que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba hacia con los intendentes, sean del partido que sean, del partido radical, del partido vecinal, del pro, de cualquier partido, es la relación institucional correcta que debe tener un gobernador hacia con sus intendentes. Mendiolaza, por supuesto, que no es la excepción. Y a pesar de esa buena relación que ha tenido y que ha sabido construir el intendente, evidentemente, no ha sabido o no ha querido gestionar las obras que Mendiolaza necesita. A ver, el gas ha sido una de las promesas más incumplidas de nuestro intendente en los últimos 20 años. De hecho, tenemos vecinos que te diría que hace más de 15 años han pagado el gas y nunca lo tuvieron. Y digo, y la provincia tiene un fondo de 500 millones de pesos para aquellos municipios que puedan hacer la obra interna de gas poder prestarle ese dinero y nuestro intendente nunca lo solicitó. Digo, tenemos fondos para desarrollo urbano, para hacer cordón cuneta, para hacer adoquinado y nuestro intendente nunca lo solicitó. Entonces, digamos, la relación es la correcta, es la cordial, pero a pesar de eso no ha sabido gestionar. Y claramente, digamos, nosotros hoy estamos representando al gobernador Schiaretti porque han depositado nuestra confianza en nosotros, porque somos los que tenemos la relación. Nosotros ayer estuvimos con el ministro Francisco Fortuna, el ministro de Salud, viendo todo lo que tenga que ver con el tema salud y cómo mejorar nuestros dos dispensarios que tiene el municipio, la necesidad de poder contar con una ambulancia. El ministro ayer nos contaba que en los cuatro años de gestión, de la actual gestión, el gobierno provincial va a entregar cerca de 150 ambulancias a 150 municipalidades y la nuestra nunca la gestionó. Es decir, evidentemente, no alcanza con solamente tener una buena relación, sino también tener la voluntad de gestionar para los vecinos. Y como te digo, la confianza de nuestro gobernador hacia con nosotros la tenemos, la confianza de su gabinete hacia con nosotros la tenemos, y por eso tenemos esta responsabilidad de poder representarlo de la mejor manera. Primero les quiero agradecer a los dos que hayan tomado un rato de su tarde bien cargada para charlar de esto y ahora una pregunta final y voy a apelar también a su cuestión personal. Estamos a 15 días de las elecciones y un poquito más. Podemos decir que estamos a mitad del río. ¿Viste cuando te dicen hay que cruzar el río? Estamos a mitad del río. Bueno, ¿cómo han llegado a esa mitad del río? Porque hay un esfuerzo, hay que brasear, a veces viene la corriente más fuerte, a veces por ahí hay piedras y cómo estamos para lo que queda para tratar de llegar a la orilla sabiendo que es el momento donde se empieza ahora ya a definir la cosa. Bueno, arranco yo y después sigue el Tommy. Contento porque nosotros estamos convencidos de lo que hacemos. Asumimos este compromiso con alegría y con ganas de que lo que humildemente podemos aportar a la ciudad sea aportado. y además también lo hacemos en el marco de haber construido como decía Tomás al principio un equipo de hombres y mujeres de mucho esfuerzo de trabajo de gente humilde entonces todo ese sacrificio que hacemos diariamente cuando salimos a recorrer un barrio la ciudad hablar con cada vecino en una actividad lo hacemos con alegría y cuando Tomás dice confiados estamos confiados realmente de eso que estamos haciendo y de que lo estamos haciendo con honestidad sin promover figuras mesiánicas que vienen a salvar a Mendiolasa porque eso no existe no sirve creemos que las soluciones que hacen falta en Mendiolasa se construyen en equipo se construyen colectivamente y entonces esto que estamos haciendo y lo que falta recorrer al 14 de abril lo estamos haciendo con alegría la verdad. Sí yo comparto con lo que dice Julio la verdad que felices motivados y creo que la relación que estamos construyendo con el vecino es hermosa la verdad que nos da muchas ganas de poderse ir de poderse ir para adelante estos 15 días que quedan pero creo que lo importante es que el grupo de trabajo nosotros hacemos hincapié mucho en el grupo de trabajo porque realmente esto no se va a cortar el 15 de abril y a pesar de digamos somos respetuosos obviamente de la voluntad popular nosotros creemos que el vecino nos va a acompañar y vamos a ganar la elección pero vamos a ser respetuosos del lugar donde el vecino nos coloque creo que tenemos un grupo de trabajo que a partir del 15 de abril vamos a seguir trabajando en el lugar donde nos toque estar creo que eso es importante también y destacar así que con todas las pilas para meterle estos últimos 15 días de campaña que quedan pero también a partir del 15 de abril seguir construyendo este espacio que venimos que hemos construido y que venimos armando en conjunto con el resto de los compañeros y compañeras con mucha humildad creo que también eso es para destacar un grupo con mucha humildad y planificando también un gobierno en conjunto con el vecino la verdad que como decía Julio recién no solo que no creemos en una figura mesiánica que venga a salvar Mendiolaza sino que estamos convencidos que tenemos que trabajar en conjunto con el vecino que tenemos que trabajar con las fuerzas vivas de la ciudad para que entre todos planifiquemos nuestra ciudad y le dejemos un mejor lugar a nuestros hijos así que bueno contentos y felices y con muchas pilas para lo que viene yo destaco de lo que acaban de decir esto de que el 15 de abril es un momento importante porque va a ser el cierre de un trabajo el 14 perdón el 14 le cambió la fecha pero no el final porque hemos visto muchas personas que aparecen incluso si no mal recuerdo Díaz Jofre fue un candidato que obtuvo el segundo lugar en la última elección de Mendiolaza y hoy creo que está desaparecido también no sé cómo se da de eso y así con otras figuras políticas que por ahí la gente tiene una expectativa acompaña más o menos pero que después porque las cosas no se dan se abandona un trabajo y yo creo que en esto y lo pongo como ejemplo también lo que hacemos nosotros el resultado muchas veces es la perseverancia y el sostenerno en el tiempo en esto Julio lo puede decir desde el primer día que hemos armado que hemos conformado este grupo de trabajo que afortunadamente se sigue sumando gente siempre la premisa fue vamos a aceptar el lugar donde el vecino nos ponga y a partir del 15 de abril vamos a seguir trabajando en la misma línea que venimos trabajando y si nos toca gobernar por supuesto gobernar la ciudad a partir del 10 de diciembre pero si no nos toca gobernar a partir del 15 de abril seguir construyendo esta alternativa para el 2023 porque creemos que Mendiolaza puede estar mucho mejor y porque estamos convencidos que nuestro grupo y las personas que tenemos alrededor nuestro le podemos dar mucho a la ciudad así que en eso creo que se nota y el vecino ya lo está lo está viendo que no es solamente esto no es una no nos hemos juntado solamente para participar en una elección sino que estamos armando un equipo para el futuro de Mendiolaza Julio muchas gracias por llegarte a la radio sabés que aquí estás en el corazón de este equipo porque formaste parte del origen de la buena vista el agradecido soy yo la verdad de volver acá a la radio me trae hermosos recuerdos porque además aprendí mucho con ustedes la verdad en esa experiencia que hicimos construyendo buena vista radio los sigo escuchando por supuesto y nada a disposición cuando quieran charlar con nosotros acá estaremos por supuesto muchas gracias y mucha suerte en el caso de que te toque ser concejal ahí Tomás bueno no hemos conocido en estos tiempos así de que haces tu candidatura de una persona muy joven ¿cuántos años tenés? 35 35 años hay una generación que va llegando una generación joven dentro del peronismo de Córdoba que comienza a salir ahora a la superficie y se está notando incluso cuando uno ve los candidatos que ha elegido también el gobierno de la provincia para la capital el compañero de Juan Eschiaretti bueno parece que está viviendo con fuerza eso ¿no? creo que eso se está viendo y la verdad que Unión por Córdoba el peronismo cordobés ha entendido que necesita ese trabajamiento generacional que también hemos entendido que se tiene que dar de a poco digamos uno no puede saltar hacer un salto demasiado largo sino que tenés quedándolo a través de la experiencia y por eso también agradecido por el espacio que nos ha dado tanto el gobernador Eschiaretti como todos los partidos que conforman Unión por Córdoba para poder competir en esta elección agradecer obviamente la invitación es importante para nosotros poder dar a conocer nuestro equipo de trabajo y las propuestas que tenemos para la ciudad y bueno muy confiados de que el vecino va a ver en nosotros la alternativa a estos 20 años del intendente Salivi y poder definitivamente dar un cambio a la ciudad y poder definitivamente también porque estamos confiados que el 12 de mayo el gobernador Eschiaretti va a ganar la provincia poder tener de una vez por todas una ciudad con el mismo color político que la provincia Bueno no falta mucho pero falta para las elecciones así que nos van a tener que seguir aguantando con las llamadas con el pedido de notas porque queremos ocuparnos de contar bien lo que va a pasar en Mendiolaza incluso haremos operativo y estaremos allí porque no sé calculo yo que cerca de las 8 o 9 de la noche tiene que haber un ganador ¿no? de ese día esperemos que así sea esperemos que vamos Mendiolaza y Unión por Córdoba sea el ganador y bueno agradecerle obviamente te vuelvo a decir a vos y a la audiencia que nos escucha y confiados de que vamos a hacer una muy buena elección Hay varios mensajes ya los leeremos en unos minutos nada más pasó tomando